15 años consecutivos de las jornadas gardelianas, es más, la ciudad se apropió de las jornadas de a poco, contentos de una programación vastísima, con el 100% de artistas vallenses, que arrancan el domingo 23 de junio, a las 21 horas en el Teatro Municipal, con el estreno de un musical que se llama La Noche Que Me Quieras, que escribió Gaby, y va a estar interpretando también, pero va a estar Galo, Diana Redolfi, Ebe Wenner, el grupo Ours Dance, el coro del Colegio Juan José Paso, Laura Borelli y Gustavo Rodríguez van a bailar, un espectáculo de mucha jerarquía y con mucha gente arriba del escenario, el coro del Colegio Juan José Paso, muchísima gente arriba del escenario, y a partir de ahí no paramos hasta el domingo siguiente, hasta el domingo 30, el lunes hacemos doblete, a la mañana colocamos una plaqueta allí en la Plaza del Tango Mario de Aquinandi, a la tarde, a las 18 horas, en la Cooperativa Obrera, en el Centro Cultural, pasamos la película Tango Bar, totalmente remasterizada y pasada a color, un trabajo magnífico que hizo la Fundación Carlos Gardel, y hay entrega de distinciones y un show de Cristina Marinissen. El martes vamos al Miravalles, a las 19, con un taller de fileteado en vivo, que va a ser Sergio Grazo y va a contar historias del fileteado, y va a cantar Belén a Gesta, y el coro La Amistad del Centro de Jubilados Municipal también va a interpretar dos temas, el miércoles el Museo de Radios Antiguas de Carlos Benítez, allí en la calle La Prida, se presenta un libro, Bombita de Carly presenta Murature 850, libro Convivencias de su Adolescencia y Juventud en Punta Alta, el jueves y el viernes el Histórico, el jueves Leandro Fernández Unier con Osvaldo Rojas y Kike Lorenzi, el viernes Karen Arranz con Alejandro Lavigne, y van a hacer seguro alguna recalada de Guitarra y Voz con Gaby, sábado la reapertura del Salón de Arte Mario de Aquinandi, 30 años en la ciudad con variedad de actividades, y el domingo cerramos con el bus turístico recorriendo la ruta del tango, y terminando en la exfonoplatea del EUDOS acá a la vuelta, una programación vastísima y con muchos eventos gratuitos, el 70% de los eventos gratuitos. Carlos, ¿estás en la producción también? Sí, digamos que es un poco más chica que yo la jornada gardeliana, ya vamos 15 y yo tengo casi 18, pero también estoy muy contento de que voy a poder participar este domingo, el 23, que vamos a contar anécdotas, vamos a hacer tango, y vamos a recordar el Sorsal que hace casi 90 años de su partida, parece una locura, que murió joven, tuvo poco tiempo, pero dejó una marca imborrable que a través del mundo se sigue viendo, en estatuas, en reconocimientos, en gente de otros países interpretando sus temas, y la película que vamos a mostrar y todo lo que fue dejando, la verdad que estamos muy contentos y le pusimos todo lo que tenemos para que salga lo mejor posible.